No vuela como Superman, no trepa como el Hombre Araña, no tiene la fuerza de Holtz, no usa el martillo de Thor, pero tiene un talento para contar historias. Es el Capitán Tan Tan, el Capitán, el Capitán Libro. Este personaje de Capitán Libro surge en un contexto de pandemia, hace aproximadamente unos tres años, debido a las diferentes dificultades que teníamos. Y en ese momento pensé en un personaje que pudiera promover la lectura, la escritura y los valores humanos de una manera que fuera agradable y de una manera que fuera divertida. Soy el Capitán Libro y voy a compartir con los usuarios del espectador un hermoso poema de Mari Grueso Romero. Muñeca negra, le pedí a Dios una muñeca, pero no me la mandó. Se la pedí tanto, tanto, pero de mí no se acordó. Se la pedí a mi mamá y me dijo, pedísela duro a Dios. Y me jinqué de rodillas, pero a mí no me escuchó. Se la pedí a de mañanita, antes de rayar el sol, para que así tempranito me oyera primero a yo. Quería una muñeca que fuera como yo, con ojos de chocolate y la piel como un carbón. Y cuando le dije a mi taita lo que estaba pidiendo yo, me dijo que muñeca negra del cielo no manda a Dios. Búscate un pedazo de trapo y hace tu muñeca a vos. Y yo, muy tristecita, me fui a llorar a un rincón, porque quería una muñeca que fuera de mi color. Mi mamá muy angustiada de mi zapiado, y me hizo una muñeca oscurita como yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!